listo entonces necesito definir ahí tengo mis variables definir límite como entero que me va a indicar cuantas vueltas son voy a definir el precio como entero voy a definir el tipo como carácter porque va a ser comedia como letra son palabras real real es con coma con números decimales y el otro es lógico que puede ser verdadero o falso nada más pero eso no lo hemos usado definir tipo como carácter definir el contador como entero para el ciclo me falta el contador superior y el contador comedia definir cont sub como entero y definir cont comedia como entero que es con sub y con comedia son valores numéricos nomás que van a contar cuantos son mayor a 15 mil pesos y cuantos son comedia si el ejercicio es ese señor jovani puede elegir el ejercicio de nuevo no te acerques que se escucha mejor ahí lo hace desarrolla un pseudocódigo que permita pedir por pantalla un grupo de precios de libros de librería para ello determine cuánto de estos poseen un precio superior a 15 mil y además es del tipo comer mire que que bonito el ejercicio bonito lo vamos a subir a youtube para que sea jovani se haga famosa jovani cáceres por si quieren buscarlo en facebook no en facebook listo entonces ahí tengo las variables entonces tengo que decir primero el límite igual lo voy a igualar a cero ya ahora si usted quiere no lo hace porque eso después yo leo ese límite así que va a dar lo mismo el precio voy a igualar a cero el tipo y aquí lo igualo a doble comilla porque es un carácter va a ser letra ya que más el contador para el ciclo lo igualo a cero el contador de los libros superiores a 15 mil va a ser a cero también porque aún no tengo libros y el contador comedia cero inicialice mis variables eso se llama inicializar ya es dar un valor inicial a las variables ya vamos a colocar aquí inicializar pero un poquito inicializar las variables es dar un valor inicial señor Giovanni contador superior no 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 a ver atención muchachos aquí creo que se están confundiendo esos dos contadores son los que se encargan de contar de nuevo lo mismo el contador cuenta a contar cuántos son superior a 15 mil no lo voy a poner como 15 mil el contador cuenta frase imbécil pero va a servir el contador cuenta muchachos 1,2,3,4,5 entonces lo voy a decir 5 veces el contador cuenta 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 que no se lo olvide muchachos ya que no se lo olvide mami hoy día vendido el contador cuenta bien hijo ahí está contador cuenta muchachos así de simple señor Marcelo ¿qué hace? el contador cuenta bien listo claro ahora si tú quieres definir 15 mil por ejemplo puedo definir que no puede ser límite puede ser precio superior como entero y lo puedes definir acá como precio superior 15 mil eso es lo que quería hacer tú ¿no es cierto ya no? si también puede ser también puede ser yo no lo voy a hacer así si pero también puede ser no es que esté malo si listo y que es lo que tengo que hacer primero leer el límite y decir oye ¿cuántos libros vas a ingresar tú? si entonces digo escribir pregunta ¿cuántos libros desean ingresar? entonces aquí puedo mandar con mensaje no se vaya no se vaya al chancho ya voy a hacer 10 mil libros y estemos toda toda aquí la hora usándolo ya desean ingresar no se vaya al chancho no se la voy a ver el dinero no se va a hacer algún límite ya pero voy a bajar así solamente listo después de ello tengo que leer leer el límite ¿sí? ahí yo leí el límite voy a decir 10 libros 20, 50, 1 ¿sí? entonces digo ¿eh? empiezo a hacerle ciclo mientras el contador sea menor al límite y ahora sí es necesario Sergio porque ese límite lo va a dar el usuario no yo ¿comprendes Sergio? ¿no? pero no se da el arte estamos haciendo esto no sea cool ahora ese era más fácil que este ¿sí? listo doy el límite y dentro tengo que pedir el precio y el tipo escribir ingrese bueno precio precio libro leer precio creo que le llame así ¿sí? escribir ingrese tipo libro leer tipo ¿sí? ahí leo los datos y recuerden que para que este ciclo no esté ejecutándose como lo como lo vimos ya Sergio ejecutándose para siempre debe haber aquí decir oye el contador por favor aumentan uno porque el contador ¿qué hace señor Giovanni? cuenta nada más contador cuenta listo ahí con eso va a leer los n libros el límite de libros ¿sí? 10 libros 21 ahora tengo que ver fíjate voy a empezar a ver oye si el precio es superior a 15 mil tengo que contarlo ¿no es cierto? entonces digo a ver si el precio que ingresaste tú es mayor a 15 mil ¿sí? entonces entonces ah ya entonces ¿sí? si el precio es mayor que 15 mil entonces tengo que contarlo ¿no? con el contador contarlo con el contador entonces digo a ese contador yo le llamé cont sub ¿sí? así así yo le puse ahora tengo que poner el contador 1 c1 a lo que quiera ya cont sub exacto entonces ¿cómo hago que el contador cuente 1? digo cont sub va a ser igual a cont sub más 1 y en ese caso yo estoy contando una vez ¿sí? 1 después entra 2 2 3 así sucesivamente ¿cómo puedo ver si eso funciona con la traza? ahí me voy a dar cuenta que cuenta de 1 en 1 ¿sí? listo ya solucioné uno de los dos problemas que tengo ahora tengo que ver si el tipo es comedia o no ¿sí? lo mismo si tipo es igual y como es palabra comedia entonces digo cont comedia le llamé yo va a ser igual a cont comedia más 1 y listo como dijo Rafael así de fácil así de fácil ya a ver veamos si funciona vamos a ingresar dos libros uno que sea comedia y uno que sea superior al tema ahora recuerden que cuando ya me salga de ese ciclo es porque ya ingresé todos los libros entonces tengo que escribir escribir libro superior a 15.000 ¿no es cierto? libro superior a 15.000 y concateno con el contador superior y después escribo libros del tipo comedia cont comedia comedia para mostrarlo si no me servía de nada entonces como fíjate que salió un código bastante largo y vamos a ver si funciona a ver ¿cuántos libros desea ingresar? ya dos no más o tres ya tres ingresa el precio primero un precio inferior para que no los cuente 10.000 tipo drama ingresa el precio ahora este va a ser mira va a ser superior y va a ser comedia superior 16.000 tipo comedia ah no no comedia ya tipo otro entonces ahí en ese momento debe decir oye contador va uno uno que sea superior y ahora vamos a hacer un libro comedia y uno superior para que sea dos y uno ah bueno un libro 9.000 pesos del tipo comedia libro superior a 15.000 o no libro del tipo comedia uno los contó ¿si? entonces el gran truco de estos ejercicios es saber que el contador cuenta nada más aunque se rían yo yo en los años que llevo haciendo clases que son dos o un año y medio un año casi dos yo me he dado cuenta que el mayor problema es entender que el contador cuenta y aunque se rían el contador cuenta entonces yo empiezo a decir oye muchachos necesito saber cuántas personas tienen 15 años de un rango chuta ¿y qué? ¿cómo lo hago? ¿con un contador? ¿se contador cuenta o no? sí ah ya pues ya el contador cuenta de uno en uno listo siempre es así ¿ya? así que este este video que va hasta acá a ver pero vamos a verlo con otro y a ver dos libros y los dos con rangos superiores y sin comedia y a ver 17 mil tipo otro precio 18 mil tipo otro dice dos son superior a 15 mil y cero son comedia y pidió los dos libros que ingrese yo más claro echarle a otro ¿ya? así que vamos a dejar este video hasta aquí espero le haya servido a los que están viendo este video y no pertenezcan al rango que también puede ser no pertenez Så hasta aquí el compito tähän o a a Gracias.